En su primera actuación en Tierra de Talento, Espe y Rebeca sorprendieron al público y conquistaron al jurado, que por supuesto cayó rendido ante el arte y el duende de estas gemelas del Sacromonte. Yo soy muy largo para algunas cosas, ¿soy familia? Hay cosa más bonita que mirarte la piel y ver que te pones la piel de gallina escuchándola. Lo que la naturaleza ha unido, que no lo separe un programa de televisión. Las granainas se fueron a casa con un desafío nada fácil, versionar un tema de Rosalía y convencer al jurado de que merecen estar en la semifinal. Al principio decíamos, uff, madre mía Rosalía, que difícil. Es muy rapidilla así, aflamincao, pero ahora que la hemos escuchado ya hemos metido el tema como nosotras sabemos. No nos hemos llevado para granar, tango de granar a granar y que es guapísimo. Vamos a mirar a ver si os parece y cuadra, que hagamos la armonía. Aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está. Aunque el cabello se rompa, haré ver que esto ya está. Me gustaría ver en Espe y Rebeca una evolución en la manera en que empastan sus voces. Yo que se prepare el jurado. Que no va a ver Rosalía. Va a ver a las gemelas Carmona. Tra, tra. Hoy regresan al programa para demostrar que son imparables Espe y Rebeca.